Oh Buongiorno Hello everybody Hola Hola, ¿cómo están? Aquellos, bonillos, como ya casi Hoy estoy contento No sé qué me pasa, pero estoy contento ¿Vieron que hay días que uno está contento porque sí? Bueno, esa es mi idea Otro día de rodaje y alguien vino a visitar Hola, te amo Yo la verdad que no entiendo por qué la gente se edita en las fotos Por qué no se muestra tal cual es, ¿no? Esa necesidad de ponerse filtros Para que la gente no le vea una imperfección, un granito Basta de filtros Que si no empezamos a querer Resulta que en el hotel donde me estoy quedando Mi cuarto queda literalmente enfrente Del cuarto del señor Paisa Vlogs Hace como cuatro horas Llega y me dice que no tiene nada que hacer Entonces yo le dije que grabáramos un video Me dice que se iba a alistar Y que me golpeaban la puerta para grabar Y eso hace como cuatro o cinco horas Y no se ha reportado O sea, ya Aquí ya van a ser las once Ya Ese es el país de los que ustedes conocen Que ustedes siguen Que ustedes admiran Vamos a ir al cuarto del frente A preguntarle, a ver ¿Cuál es la vaina? Obviamente ¿Cuál es su vaina? Yo me estoy dependiendo de sus acusaciones ¿Qué es lo que vamos a grabar? Me la pasé ¿Lo que vamos a grabar? Sí, vamos a grabar Ah, gritando Estaba animando Perro, pero Mario Mario Ese es el Mario Ruiz que ustedes conocen Ese es exactamente Y resulta pasa y sucede que aquí en este hotel La verdad nos han pasado cosas bien raras 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 O sea, a mí alguien se me come la comida todos los días Ese soy yo, Mario Resulta que de afuera para adentro Estaban intentando abrir la puerta del cuarto Yo le digo a Paisa Parce Estaban abriendo la puerta Y me dicen No, eso debe ser otro cuarto No, eso debe ser otro Early No, eso debe ser un par de Júralo, por Dios, por mi madre, por lo que sea, júralo. Hoy es 14 de febrero y les quiero decir a todos ustedes, terrícolas del amor, feliz San Valentín. Feliz día de San Valentín. ¿Y mi San Valentín? Ahí está mi San Valentín, ahí está el... ¡Qué lejos de Ernesto! Bebes suquis, oigan, ya. Gracias. No, dame mi beso. Dame. Dame mi beso. Bebes, si no me lo das tú, voy a ir con un hombre. ¿A qué me lo des? Voy a ir con un güey. Alberto, mi amor, si llegas a ver esto, yo también quiero tener a tus hijos. Chúcalas. Te amo. Chúcalas. Te amo, novia. Ok, yo vengo a grabar, llego aquí a la habitación y... ¡Tarán! ¡Y tarán! Te amo. Esta hermosa noche estoy peinada como un Pokémon porque quiero que me eches tus Pokébolas. Y para todos los solteros, feliz San Solterín. ¡Tarán! 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 ¡Wow! Esto no son efectos especiales. Esto es realidad, bro. Todo es una mentira. ¡Tarán! 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 ¡Bravo! 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 ¡Ponela, a ver! ¡Mamá, mamá, no!